Desde el sindicato de prensa de Mendoza a manifestar nuestro repudio al despido de trabajadores de Grupo 1 que se produjo hace muy poquitos días, entre ellos trabajadores de prensa. Repudiamos la pérdida de las fuentes de trabajo, repudiamos un hecho que consideramos muy grave como es el cierre de la edición papel, la edición impresa de Diario 1 en San Rafael. Creemos que además de la pérdida de las fuentes de trabajo, un hecho muy grave es que se prive a la población de San Rafael de un medio, de una alternativa para acceder a la información regional, para acceder a la información local. Además, vemos el recorte, el ajuste, no solamente en Grupo 1, sino en distintos medios de Mendoza, repudiamos que los empresarios de la actividad, estamos hablando no solamente del Grupo 1, sino también los Andes, el Grupo Alonso, el Grupo Álvarez, todos están tratando de cerrar una paritaria a la baja. ¿Qué significa esto? Con un incremento, que es lo que han ofrecido hasta ahora, del 17%, muy por debajo del índice de inflación, que apunta a superar el 30%, y con un arrastre del 9% del periodo anterior. Estamos justamente repudiando eso. Y en este caso, se cierra la edición papel, se despide trabajadores, cuando vemos que la misma empresa a nivel nacional está tratando de ampliar su base de sustento, tratando de adquirir nuevos medios. Entonces, repudiamos justamente todo ese incumplimiento. Grupo 1 no está cumpliendo en tiempo y forma con el pago de los salarios. No cumplió en su momento con el pago del aguinaldo, ni con los incrementos acordados hasta ahora, a cuenta con el sindicato de prensa de Mendoza. Por otra parte, en el mediodía vamos a tener una asamblea en LV4 Radio San Rafael, con los trabajadores de RTA, de Radio y Televisión Argentina, donde denunciamos también el vaciamiento de los medios públicos, donde vamos a reflexionar sobre esta realidad. ¿A qué nos referimos? En LV4, desde hace unos días, los boletines de la hora van con información de Buenos Aires, y los de media hora van con información local. Ese es un achique, que todo apunta, que puede acarrear recortes también de fuentes de trabajo. Repudiamos el recorte, repudiamos el ajuste, venimos a manifestar nuestra solidaridad con los compañeros que están siendo afectados en este sentido. Y creemos que las autoridades, los funcionarios del Gobierno Nacional, y también de RTA, de Radio y Televisión Argentina, están actuando con un sentido absolutamente mercantilista, al intentar, justamente, recortar planta. Ya han anunciado que se terminan los contratos eventuales a fin de año, el 31 de diciembre. Contratos que, por ejemplo, tenemos compañeros en Radio Nacional Mendoza, compañeros que están en fraude laboral, porque están con un contrato hace muchos años. Pero vamos a estar también distribuyendo folletos a la población, tratando de visibilizar esta situación, la situación de recorte, de ajuste, de pérdida de fuentes de trabajo, lo que también afecta a la población por la calidad informativa. Eso es lo que queremos desde el sindicato de prensa, dejar sentado.